¿Qué es la falta de respuesta clara? Con o sin venta de parte o de toda la titularidad para hacer frente a las siguientes demandas. Les hablaba antes de un aumento de la producción que no se ha visto más que aumentado ligeramente con una planta de 4.000 metros cúbicos que el Consejo Insular de Aguas pagó íntegramente en el sur de la isla para cambiar las redes de distribución. Hace algunos años hablábamos de un 38% de pérdidas en redes. Hoy en municipios como el de Arrecife las pérdidas superan el 50% en las redes de distribución sin que se haya hecho nada, absolutamente nada, más que una pequeña inversión también del Consejo Insular de Aguas de 300.000 euros para permitir la renovación de parte de esa red. Y también no hemos de olvidar la reutilización del agua. Hacer mejoras en los sistemas de depuración y en los sistemas de redes de riego asociados. Creo que los que menos tienen que pagar las consecuencias ya no solamente de la mala gestión política sino de estos últimos dos años son los consumidores finales de inalza. A día de hoy aquellas personas que se abastecen de agua para unas explotaciones agrícolas compran el agua a uno de los precios más caros del territorio canario. También los niveles de agua de consumo yo creo que nadie podría pensar en estos momentos en subirlos un 40%. La situación de inalza es uno de los planteamientos políticos que yo creo y de los que queremos hablar abiertamente. Hablamos de entrada de capital privado, hablamos de elaborar, de poner sobre la mesa una serie de planteamientos que ya hicimos en su momento y que a lo mejor tendrían que ser renovados respecto al plan de viabilidad. Algunos puntos están vigentes, algunos puntos tienen que realizarse, materializarse para garantizar la viabilidad de la empresa, pero como les decía la situación de inalza es uno de los planteamientos que el PIL está encuadrando dentro de su programa electoral. He querido sentarme aquí delante de ustedes para hablar de ello abiertamente, aceptando como les decía los errores, pero también y fundamentalmente los aciertos de épocas pasadas y que como les decía sin ocultar, sin hablar a escondidas de esta situación. Lo que sí me gustaría poner en relieve es que cuando el PIL, pero también otras formaciones políticas, tuvieron responsabilidades al frente de inalza, cualquier movimiento, incluso el menor, estaba absolutamente controlado, fiscalizado, no solamente por los medios de comunicación, sino también por otras formaciones políticas. Desde hace dos años no se sabe absolutamente nada de lo que se está gestionando y sobre todo de cuáles son las pretensiones de la empresa pública que tiene incidencia fundamental para los 140.000 lanzaroteños. No sé si es una especie de síndrome, si me lo permiten, colonial, el que nos lleva a pensar que todo aquello que viene del exterior, que está gestionado desde el exterior, tiene garantías por lo menos de éxito. La prueba evidente es que dos años después nada, nada yo creo que ha mejorado. Como les decía, la situación de inalza es uno de los planteamientos que el PIL está encuadrando dentro del programa electoral. Pretendemos también adelantar, adelantarle nuestro programa y dividirlo en cuatro bloques, yo creo que fundamentales y que conecten con la realidad insular. El primero, para el futuro, se los adelanto hoy, economía y desarrollo económico, cuáles van a ser aquellas acciones que permitan generar empleo de aquí a dos años vista en la isla de Lanzarote y sobre todo a partir de mayo del 2011. Segundo, hablar de cuáles son los servicios que tenemos que dar a las personas, qué es lo que hay que hacer en educación, en sanidad, en juventud, en deporte en la isla. Tercero, hablar de política territorial y de medio ambiente. Por supuesto, tenemos un gran, yo creo que un gran reto después de mayo del 2011 y es el de aprobar definitivamente un documento importante para la isla, que es el PIOT y que permita no solamente hacer posible los sueños de muchos lanzaroteños de implantarse económicamente en la tierra, sino también de permitir que inversiones externas lleguen con total garantía que generen trabajo, que generen por venir para todos nosotros. Y por último, dentro del que, bueno, pues estaría englobado el motivo de la rueda de prensa de hoy es el de infraestructura. Definir de una vez por todas qué se hace con el puerto, qué se hace con el aeropuerto, cuál es la red de carreteras que debe quedar dibujada en el mapa de Lanzarote, qué es lo que se hace con los parques eólicos de energía renovable, qué hacemos en definitiva con las infraestructuras y por supuesto qué hacemos con Inalsa. Ahora no me someto más que a todas las consideraciones que ustedes consideren oportunas, como les decía, admitiendo, dando la cara una vez más en el PIL, enfrentándonos a los errores del pasado, también, como les digo, a los aciertos, pero poniendo sobre la mesa por lo menos la predisposición del PIL a negociar no solamente con otras formaciones políticas, sino también en el ámbito institucional en el que gobernamos, un horizonte, entiendo, más fructífero para Insular de Aguas de Lanzarote para Inalsa. Muchas gracias. 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 Gracias.